10, 9, 8, 7, 6, 6, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Navidad! ¡Mira la fuente! Los rubienses recibieron la Navidad con el encendido de luces por todo lo alto a la cuenta regresiva hasta encender cada luz de la Plaza Bolívar de Rubio. Reportó para Diario del Pueblo, Eduardo Rincón.